Sí, la verdad que sí, una alegría haber empezado con el programa de pesca por América Sport y bueno, ya van tres programas en el aire, así que bueno, esperemos seguir así. Bueno, ¿cómo surge la iniciativa? Bueno, yo con la página estoy hace seis años, con la página queréspescar.com.ar y bueno, así empecé de a poquito y ahora por amigos que ya tienen programa de pesca me fui interiorizando cómo hacerlo y bueno, de a poquito, de a poquito fui y ahora bueno, lo largamos con la ayuda de Pablito Pradas, que es quien me edita el programa y con Pepe Herrero, que también me ayudó con la presentación y así bueno, vamos de a poquito, vamos armándolo. Bueno, ¿cómo es la modalidad del programa? Vos viajás hacia lugares donde se hace pesca y de ahí traes todo el material para después luego editarlo y agregar el programa. Claro, sí, nosotros generalmente vamos invitados a algún lugar, el último programa fuimos a Corrientes, a la ciudad de La Valle y bueno, ahí vamos, salimos a pescar, hacemos toda la filmación del día y bueno, ahí lo vamos armando para que el programa sea entretenido y le guste a los pescadores. ¿Qué tiempo dura el programa? El programa es media hora, media hora, no pude más que eso, porque es bastante caro, en América Sport es bastante caro, pero bueno, vamos a ver, igual cuesta bastante, uno dice, son 12 minutos el bloque de pesca, pero cuesta hacerlo 12 minutos en imágenes, a mí por lo menos me cuesta. Bueno, ¿cómo fue el contacto con América Sport? Y en América Sport hice varios trámites que hay que hacer, tuve que adherirme a productor de contenido, productor de publicidad, son todos trámites que hay que hacer para que ellos te permitan presentar el programa. Una vez que vos armás un programa, se lo envías y ellos ahí lo ven y lo analizan un grupo de gente que se dedica a eso y te dicen si está bien para ellos o te hacen corregirle ciertas cosas y ahí lo podés pasar al aire, como dicen ellos. Bueno, entonces vos haces la producción, sos cámara y también sos el relator, digamos, del programa. ¿Cómo es ese trabajo? Sí, cuando vamos a pescar, generalmente filmo yo. Si me toca hacer una captura de algún pez a mí, bueno, alguno de mis compañeros filma y el relato sí, lo hago yo o los compañeros, eso no afecta mucho. Y bueno, la página continúa, la página de internet. Sí, la página la sigo teniendo, es www.queréspescar.com.ar, que eso me lo arma mi hijo, Juan Ignacio, desde el año 2009. Del 2009 que él me lo armó, así que ahí, con eso sigo. Y después tengo los Facebook, que tengo 23.000 pescadores, una cosa así, y bueno, es una marea de información que pasa por ahí. Bueno, dijiste que ya habían salido tres programas, ¿qué contenido tuvo esos tres programas? Y bueno, el primer programa que hice, todo con relación a Bragado, todo pesca en Bragado, un informe así de todas las posibilidades que le da Bragado al turista, porque viene mucha gente del Gran Buenos Aires, de acá, de la ciudad, de alrededor, viene mucha gente, por contactos que tengo yo con ellos, empiezan a venir mucha gente. Después, el segundo programa lo hice con la Feria de Armas 2016, que se hizo en La Rural, un concurso de pesca en La Costanera, de un grupo de pescadores amigos, y el tercer programa, ahora desde Corrientes. Bueno, la gente del Club San Ramón estará esperando hacer un concurso para que ya salga en América Sport, ¿verdad? Sí, sí, bueno, el primer programa lo hice desde ahí, desde el club, así que me imagino que ellos estarán contentos por las imágenes. Y sí, tengo imágenes de San Ramón para el próximo programa, creo que van a salir. Bueno, los amantes de la pesca, ¿cómo recibieron el programa? ¿Te han llamado? Sí, me llaman mucho, mucha gente, felicitándome por el programa, consultándome, por ejemplo, recién terminó el programa y me senté en la computadora y ya tenía un mensaje de gente que me dice, para ir a Corrientes, ¿dónde fuiste? ¿Cómo me contacto? Y cosas así, gente de extranjero que me dice que no lo pueden ver, porque, por ejemplo, los derechos de autor de una canción no lo permiten en, no sé, te digo, no sé de qué país era, porque me parece que era turco, no sé qué, pero en el Google+, yo tengo 8.000 pescadores que son todos extranjeros. Y bueno, yo publico ahí el programa y yo no lo podían ver y me preguntaba de qué manera lo podía ver, pero bueno, no sé cómo, la verdad no sé cómo solucionarlo porque YouTube lo tiene anulado. Claro, eso vas a tener que investigarlo para poderle decirle a tus seguidores. Claro, sí, no sé cómo, si hay otra manera de pasarlo porque está en YouTube y la única manera de pasarlo es en YouTube. Pero bueno, no, en general están contentos porque muestro una pesca, como yo digo, una pesca buena como la de Corrientes, pero también hago pesca acá en Bragado o en lugares más sencillos que es bastante económico para, más económico, sí, que lo pueden hacer gente con la familia, cosas así. Bueno, ¿la familia acompaña? Sí, sí, Juan me hace la página, Agustina, mi hija, hace videos, imágenes, y bueno, y Patricia me saca fotos a veces, ella no quiere aparecer, pero varias de las imágenes que aparecen en las presentaciones, la foto que me ha sacado ella, pero no quiso aparecer ella. Bueno, decirle a la gente cuándo sale el programa y a qué hora y en qué frecuencia. Bueno, el programa sale los días jueves a las 14 horas por América Sport. Así que, bueno, todos los jueves, por ahora es los jueves a las 14 horas. Y en el segundo mes ya América Sport me da una repetición del programa, pero no sé la fecha esa que, eso me lo van a confirmar en el segundo mes. Y bueno, ¿de dónde nace tu pasión por la pesca? Y bueno, de muy chiquito, yo de muy chiquito voy a pescar y siempre me gustó, nunca me imaginé que iba a terminar en esto. Y gracias a mi hijo Juan y que en un momento me dijo, ¿querés que te haga una página de pesca? Y yo, como anda con la computación y la electrónica, le dije, bueno, házmela, como un hobby, bueno, y terminó en esto. Dijiste que tenés muchos seguidores, ¿cuántos más o menos sabés? Y en realidad no se sabe. En el Facebook tengo 23.000 entre los muros y la página, tengo 8.000 más en el Google Maps. Y después no se sabe lo que lo ven a través de los grupos, que son miles y miles de pescadores que están en los grupos, que me comparten las publicaciones, sí, sí. Así que son, yo digo que no se sabe, porque pongo video y lo ven 30.000 personas. Y con el tema de internet que es masivo y lo puede ver a nivel mundial también. Sí, 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 yo tengo contacto con, me escriben en publicaciones, los chinos, los turcos, árabes, que yo no entiendo nada, tengo que ir a los traductor y a veces me río porque es una pesca totalmente distinta a la que hacen ellos y por ahí me consultan sobre truchas, por ejemplo, pesca en el sur, y ellos te consultan, qué linda trucha porque, por ejemplo, el lago Estróbel en el sur nuestro, están las truchas más grandes del mundo. Hay sacadas truchas de 10 kilos, como una cosa que no es descabellado, sacarla y sacás en una tarde, sacan 5 truchas de ese tamaño. Y ellos cuando ven eso se enloquecen. Bueno, a partir de esta iniciativa con el programa vas a empezar a viajar por toda la Argentina, imagino, para mostrar lo que es la pesca. Sí, 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 yo viajo mucho, con la página también, o sea, desde Tierra del Fuego hasta Costa Rica, que organizé un viaje para amigos, he andado por muchísimos lugares. Y ahora, bueno, con el programa de pesca, más tengo que viajar. Bueno, mucha suerte y ahí vamos a estar prendidos en América Sport, los jueves a las 14 horas entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes, al canal 5 de Bragado y al diario Sensor.